Doctor Marcelo Alak, ¿cómo le va doctor? ¿Qué dice? El Pato Mendes saluda, buenos días, ahí está. ¿Qué tal, Pato? ¿Qué tal, Pato? Un placer estar con ustedes. Sí, ¿sabés por qué? Porque en serio, vos estuviste hablando y explicando de qué se trataba el coronavirus y la pandemia en momentos durísimos, prácticamente era un hombre al que no le veíamos la cara, andaba con un barbijo enorme, no se podía cortar el pelo, Alak, la verdad que fue un año y medio durísimo para todos en términos económicos, sociales, de vínculos humanos, y la verdad que el anuncio de hoy me parece que para todos significa un enorme alivio, Marcelo, y más para ustedes que estuvieron como médicos ahí metidos en los puestos de lucha un larguísimo año y medio, ¿o no? Sí, a ver, es interesante conversar sobre las medidas que son fresquitas, tan recién salidas del horno. Para hacerte sincero, la primera sensación que tengo, por supuesto que es auspiciosa, eso no cabe ninguna duda, pero me generan un cierto esfuerzo de precaución de cómo lo vamos a instrumentar operativamente, porque no te olvides que somos latinos, ¿no? Entonces, vos al latino le decís que para una reunión social, por ejemplo, una fiesta, como dicen las medias, te tenés que hacer el testeo 48 horas antes y tener el testeo hecho. Va a pasar que van a llamarlo al padre de la chica que cumple 15 y le va a decir, ¿sabés qué? La tía Pocha no se hizo el testeo. Y cómo hacemos, la tía no ve a la nena desde hace un montón, es la madrina, tiene que venir. Y va a terminar pasando que vamos a hacer la excepción. El problema son nuestras excepciones, no las medidas. Las medidas me parecen fantásticas. El tema es cómo operativamente las vamos a instrumentar para quedarnos tranquilos, que todo ese esfuerzo siga siendo conducente para que tengamos una baja tasa de contagio. Digamos, yo te hablo dentro del recinto, dentro de la honorable Cámara de Diputados. A ver, es primavera, están los anuncios de Bisotti y yo ya estaba como relajado, pero ¡pac! Me frenó. No, pero es cierto, es cierto lo que decís, Marcelo. Hay que ser cuidadosos. Lo que dice el doctor, buenos días, Mariano Sánchez, yo los saludo. ¿Cómo se va a implementar operativamente aquí en la Cámara de Diputados? Porque evidentemente estos anuncios van a tener que tener una correlación con la actividad del Congreso. Mira, para hacerte sincero, Mariano, este anuncio de hoy coincide con lo que venimos conversando con el Ejecutivo e internamente con el equipo dentro de la Cámara y con las autoridades de la Cámara. Es decir, no nos sorprende en términos, no es que de repente veníamos con una medida muy restrictiva, de golpe levantamos la reja y salimos todos a la calle como si nada pasara, sin barbijo. No, no, la realidad es que nosotros venimos trabajando en ir ablandando todos esos criterios que veníamos teniendo. Hasta ahora lo que veníamos trabajando mucho era en el aumento de la cantidad de la planta de esenciales que tenemos en la Cámara, porque la planta de esenciales que comenzó cuando tuvimos la primera etapa de la pandemia, ese grupo humano está muy desgastado. Entonces, a medida que fueron pasando los meses y cuando se cumplió el año dijimos, tenemos que hacer algo por este equipo porque más allá de poder tratarlo o de buscar todos los mecanismos para contenerlo, nosotros dentro de la dirección médica tenemos un programa que se llama SMAPS, que a instancias de la Organización Mundial de la Salud prioriza atender la salud mental y la atención psicosocial de cada uno de los trabajadores. Es decir, nosotros eso lo venimos haciendo. Teníamos que buscar la manera de darle descanso y empezar una rotación. ¿Qué hicimos entonces? Se empezó a trabajar en conjunto con las autoridades para conocer, por ejemplo, desde la planta administrativa, cuántos ya tenían vacunación hecha en primera instancia, en segunda instancia, cuántos días habían pasado. Es decir, no es que de golpe aparecen estas medidas, decimos, bueno, ¿y ahora cómo hacemos? Ahora, a partir de la semana... No, 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 no estaría... No va a pasar eso. No va a pasar eso. La idea es que sea algo progresivo, Mariano. Bueno. Doctor, ¿cómo le va? Verónica Benaim lo saluda. Buen mediodía. Hola, Vero. ¿Cómo le va? Un placer escucharte. ¿Cómo estás? Igualmente. Quería consultarle, bueno, ¿cuál es el balance que hace entonces del trabajo de la Cámara en este año y medio? Desde, bueno, desde que se inició, como le decía Pato, que estuvieron trabajando hasta ahora, ¿cuál es el balance que hace usted? Mira, el balance no deja de tener una mirada endogámica porque creo que es lo que corresponde. A ver, mi función es responsable médico dentro de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación y la verdad que desde esa perspectiva nosotros tuvimos una tasa de contagios realmente muy baja y pudimos trabajar mucho con los entornos de todas aquellas personas que contrajeron el COVID y las que lo vayan a contraer porque trabajamos con un programa que nosotros internamente lo llamamos mapeo epidemiológico y pudimos ir a hacer el seguimiento y el acompañamiento de cada una de esas personas. Al día de la fecha tuvimos 370 contagiados, pero para llegar a esta instancia, el número quizá impacta por lo bajo, si querés, es un número bajo, pero permíteme agregarte a esto porque acá estamos en mi oficina, acá en la otra oficina está el personal administrativo y si no llego a contarles que tuvimos más de 5.000 llamados hechos a cada una de las personas... 5.000. ...es que no voy a salir de esta oficina en todo el día. Más los mails, ¿no? La realidad es que fueron... Más los mails. No cuenten los mails, 5.000 son llamados telefónicos, claro, claro, más los correos. Son 5.000 llamados, ustedes calculen, yo les pido que... Porque 5.000 puede ser un número frío que uno dice, bueno, quizá con el equipo que tienen alcanza, pero calculen que cada llamado significaba hablar con la persona y decirle, bueno, ¿con quién estuviste? ¿Cuál fue tu contacto con esa persona? ¿Cuándo te viste? ¿Cuándo no te viste? ¿Qué horario haces? ¿Qué horario no haces? No, que mi mamá, que mi tío, que mi hijo, que convivo con una persona de estas características. Se conocieron la vida de todos los trabajadores de la Cámara. Sí, sí, sí. La realidad es que nosotros desde hace muchos años hacemos un trabajo de, digamos, como dirección médica de trabajar muy cerca, y valga la redundancia porque aquí vale, muy cerca del trabajador. Trabajar cerca del trabajador, es decir, tratar de llegarle a la persona desde el lado de que el acompañamiento a una mejor salud tiene que ver también con todas estas medidas que nosotros tomamos. No es solamente atender la salud física de la persona, sino también trabajar sobre la salud mental, la salud emocional, la salud social, la salud laboral. Es decir, hay un montón de instancias que tratamos de prestarle particular atención y eso fue uno de los motivos por el que desarrollamos este programa que les decía, que es desmaps, de atención de la salud mental y psicosocial. Doctor, un tema que vincula una preocupación suya histórica, porque nosotros lo conocimos a LAC cuando todavía no estaba la vacuna contra el COVID. Hace un año y medio no había vacuna contra el COVID. Hablábamos de eso. Pero él siempre era, bueno, un hombre que manifestaba conocimiento por el tema vacunas. Y vinculo esto con un proyecto que habla de eliminar el IVA y el impuesto al cheque en la producción de vacunas. ¿Eso cree que es un tema que va a ayudar al desarrollo del ámbito de las vacunas en la Argentina? En un momento donde está claro que el producir vacunas es como un bien esencial o no, doctor? Bueno, es muy buena la pregunta y permítime darte una opinión. Si bien el proyecto, hasta donde tengo entendido, está girado a la Comisión de Presupuesto y Hacienda, no estoy totalmente seguro que también haya sido girada la de salud. ¿Ustedes me podrán confirmar ese dato? Yo no lo tengo. Me parece que está en Presupuesto y Hacienda. Nada más, Presupuesto y Hacienda, sí. Está en Presupuesto. Claro, a ver, a lo que voy es que pareciera que la respuesta posiblemente se las pueda dar mejor alguna persona vinculada a aspectos económicos que sanitarios. Pero no quiero esquivar la pregunta tuya, Pato, y sí decirte que todo aquello que haga que nosotros aumentemos la cantidad de vacunados es la única salida que tiene la pandemia. Después nos quedaremos con la endemia. Como alguna vez comentamos en tu programa que decíamos, bueno, posiblemente la Delta, hace ya unos cuantos meses que hablamos de esto, posiblemente la Delta termine siendo lo que fue la H1N1 y sea ese resabio que nos quedemos para ir vacunando año a año, tomando cuál es la que tuvo mayor prevalencia en el hemisferio norte para producir nuestra propia vacuna, como se hace con la de la gripe. Es decir, cuando llega un determinado momento, los laboratorios del hemisferio norte nos dicen a los del hemisferio sur, esta es la cepa que tuvo prevalencia, fabriquen esta vacuna. Y nosotros cuando termina nuestro invierno, hacemos lo propio con el hemisferio norte. Le decimos, señores, esta es la cepa que tuvo circulación con nosotros. Es decir, este intercambio de material científico es lo que hace que se produzcan las vacunas a jornadas, digamos, cada año a la cepa que está en circulación. No tiene sentido trabajar. Es decir, lo que ahora se está vacunando no es lo mismo que circulaba en el 2009 cuando fue la epidemia de gripe. ¿Y por qué, perdóname, se repite? Es probable que termine quedando esta. Sí. ¿Y por qué se repite esto? ¿Por qué? ¿Por qué se repite? Nosotros le decimos al hemisferio norte cuáles fueron las prevalentes, las enfermedades que más aparecieron. ¿Y eso se repite en el hemisferio norte después? Digo, ¿no hay características nuevas según el hemisferio? No. O poco. Y lo que pasa es que, a ver, sí las hay, por supuesto que las hay, y sobre todo con el virus de la gripe, que es un virus que tiene mutaciones bastante frecuentes, pero vos no te olvides que en la época, una de las cosas que trajo la globalización es justamente esto, ¿no? La transnacionalidad, cómo hay movimientos poblacionales donde es muy difícil decir, hay mucha gente del hemisferio norte que trabaja en el hemisferio sur y viceversa. A ver, la realidad es que hay una alticia. ¿Por qué se difundió tan rápido en definitiva? ¿Por qué? ¿Por qué ocurrió lo que ocurrió cuando en Wuhan habíamos tenido el primer caso hacia fines del 2019 y de repente, tres meses después, estábamos declarando un estado de pandemia? Bueno, justamente por la circulación, por los vuelos, ¿no? Que estamos. Justamente esta instantaneidad del contagio. Y doctor, hablaba del personal de la Cámara y de los 300 casos que tienen registrados como contagios. ¿Había preocupación de los diputados? Sí, 370. 370, mirá. ¿Había preocupación de los legisladores, de los diputados en sí, le pregunto? ¿Había preocupación en ese momento? ¿Hoy cómo lo ven? ¿Se siguen acercando? ¿Les consultan? Hablo ya de los protagonistas de... Mirá, ¿consultas? Sí. Sí, es muy buena la pregunta. ¿Consultas hubo en todo momento, Vero, para serte sincero? Y sí hubo un acercamiento y lo sigue habiendo, no sólo para la actividad legislativa, sino también para esa actividad... A ver, la actividad legislativa les estoy diciendo sesiones y reuniones de comisión, sobre eso recibo consultas permanentemente y la dirección médica, estamos todo el tiempo atendiendo esto, pero también hay una actividad inherente al Parlamento, pero que no es estrictamente legislativa, que tiene que ver con mucho de la actividad cultural. Como Casa del Pueblo hay muchas actividades, muchos eventos que se realizan adentro de la Cámara, y sí, por supuesto, recibimos consultas en forma permanente, hay un intercambio, te diría, es muy infrecuente que terminemos una semana con menos de 20 eventos distintos, por los cuales recibís distinta cantidad de consultas de acuerdo al evento, pero digo, estamos todo el tiempo actualizándolo. De hecho, con estas nuevas medidas y cuando uno mira cómo podemos ir aumentando los aforos, veremos la manera de mensurar, por ejemplo, cuando vos viste que en las medidas, entre otras cosas, se habla de sitios abiertos con buena ventilación. Hay muchísimas formas de medir la ventilación. Quizá un elemento subrogante, como utilizamos como herramienta en la investigación clínica, utilizamos muchas veces puntos subrogantes para analizar cómo debe ser la verdad. La verdad muchas veces es utópica y no podemos recrear una situación de verdad para decir que un determinado recinto está bien ventilado. Entonces, ¿qué hacemos? Apelamos a estas mediciones que nos permiten identificar qué tan bien ventilado está. Por ejemplo, la medición del dióxido de carbono, las partes por millón de dióxido de carbono de un espacio. Entonces, tenemos un aparatito que, imagínense, es como si fuera un glucometer que permite medir la glucemia de la persona y con ese aparatito decimos, ah, mira, tenemos 450 partes por millón ppm de dióxido de carbono. A nosotros eso nos permite decir, bueno, es un sector que está bien ventilado. O no, mira, tenemos 800 ppm, es un área que necesitaría un recambio de aire, porque si no es muy subjetivo. Es decir, lo que le quiero transmitir con esto, tratamos de sacar los elementos confundentes que nos pueden llegar a tomar decisiones, nos pueden llevar a tomar decisiones incorrectas. En eso es lo que estamos trabajando. Doctor, hace algunas semanas estuvimos muy expectantes y temerosos también por la variante Delta. ¿Qué piensa usted sobre cómo se propagó y cuáles son las proyecciones que usted piensa que puede tener? Porque hasta ahora, bueno, tenemos alguna noticia de que no explotó la Argentina. Pero bueno, ¿cuál es su mirada hacia adelante respecto a esta variante Delta? Mira, es interesante la pregunta porque hace varias semanas venimos conversando sobre esto y todos estamos como a la expectativa, ¿no? De ver qué es lo que está ocurriendo. De hecho, en una de las instituciones donde desarrollo mi actividad profesional como médico, hace 15 días que no tenemos ningún paciente internado nuevo como caso de COVID. Todo pareciera indicar que, por lo menos, este brote que hubo en el hemisferio norte no se trasladó estrictamente hacia nosotros. Y creo que hay muchísimas circunstancias que permitirían explicar por qué apareció tan sosegado, tan mitigado. En primera instancia, porque tenemos una circulación mayor de otras cepas, con mucha mayor circulación aquí en la Argentina y en el cono sur particularmente, que hicieron que compitieran realmente y no se propagara de la manera que se propagó en el hemisferio norte. En segundo lugar, también... Hablando de Manaos. Aquellos... Vos no te olvides que los casos... Por ejemplo, Manaos y Alfa, como ejemplos. Otro ejemplo que uno podría... Todo esto está en el terreno teórico, Mariano, pero me gustaría compartirlo con vos y con tu audiencia porque me parece que es parte del análisis que hay que hacer. Cuando uno habla de la cantidad de casos, no es solamente cuántos infectados están circulando, ni cuántos contactos tienen esas personas. Y en esto, por ejemplo, si querés, hacemos un paréntesis. Cuando vos tenés poblaciones más jóvenes, lo que está demostrado no es que se contagian más porque tienen menos cuidado, sino porque está demostrado que tienen más contactos interhumanos, interpersonales, y eso es lo que hace que en esta fórmula, como está en el numerador, aumenta la cantidad de casos. Y hay una tercer variable que también está en el numerador que tiene que ver con los susceptibles. Y posiblemente los susceptibles son los que quedaron en el camino en este año y medio de pandemia, los más susceptibles. Entonces, es decir, se dieron un montón de circunstancias que hicieron que posiblemente... A ver, quienes logramos atravesar estos últimos 18 o 20 meses, lo que terminó ocurriendo es que apareció un cierto grado de protección, un cierto grado de inmunidad. No te olvides que también está demostrado que aquellas personas... Tenemos en este momento 29 millones de personas, número recién de la página del Gobierno Nacional, 29 millones de personas vacunadas con una dosis. El haber tenido COVID y tener ya una vacunación es tanto más efectivo que tener las dos dosis de vacunación. Lo que te quiero decir es, hay un montón de variables que se fueron suscitando y se fueron presentando la baja del frío. Es decir, hay un montón de cosas que permitirían explicar por qué no pasó. Ahora vos me decís, ¿Alguna de estas es cierta? No tengo idea. Doctor, a ver, vos voy a un tema central que a mí me congeló. Yo la escuché a Bisotti y la verdad que el ánimo era, salgamos todos de caravana, el tema terminó. Pero hablo con Alac y me dice, ojo, que somos latinos. Digo, bueno, a ver, de todas estas medidas que anunció Bisotti, doctor, en cuál usted haría hincapié y diría, por ejemplo, habló de las fiestas sociales. Usted dijo, mirá a la tía que no está vacunada, que tené cuidado. Pero bueno, reuniones sociales sin límites, autorización de viajes para jubilados y para egresadas y egresados. El tema de los viajes. ¿En qué punto particular, si hay alguno, Alac lo pone, no sé sin observación, pero dice, cuidemos esto porque si no hay control puede haber problemas? Sí, mirá, Pato, en sí yo creo que la dinámica de razonamiento que nosotros en nuestro equipo seguramente vamos a implementar es que este cambio siga siendo progresivo como viene siendo hasta este momento. Dejame salir, no de las reuniones sociales, hablemos de las reuniones parlamentarias adentro de la Cámara, por ejemplo, una reunión de comisión. Es una reunión de trabajo, social y parlamentaria, está perfecto, claro, pero con cuidado se da. Claro, claro, ponele, ponele, exactamente. Y hay poco beso, hay poco beso y abrazo. Vamos a decir, no, claro, a ver, eso que nos va a seguir costando a los latinos y mucho, hay que tratar de seguir guardándolo, guardemos el abrazo para cuando estemos más cuidados, pero en las reuniones de comisión va a tener que seguir estando el alcohol en gel, vamos a tener que tratar de tener el barbijo, el tapabocas la mayor cantidad de tiempo, excepto cuando la persona habla, tratar de evitar los catering de un montón de reuniones de trabajo que a veces hace muchos años se había transformado en una regla donde estábamos trabajando y comíamos y compartíamos un plato y pasábamos un vaso. ¿Por qué el catering? ¿Por qué te acercás? ¿Por qué el catering no? Por distintos motivos, primero y principal porque no podés comer con el barbijo puesto. Entonces, perdón el chiste, pero digo, va a ser complicado, pero digo, te vas a acercar a un plato y vas a agarrar y te vas a encontrar con otro que hace mucho que no ves y vas a decir, sí, qué tal, cómo estás. Yo lo veo permanentemente en las reuniones parlamentarias, ¿no? ¿Qué tal, cómo estás? ¿Cómo están las cosas en tu provincia? Y contame cómo fue y cómo ves esto y cómo ves lo otro. Y es lógico porque es parte del trabajo parlamentario. A ver, es un momento de distensión y también están conociendo cómo está la situación de un colega. A lo que voy es, siendo específicamente en una reunión de comisión, hay que seguir manteniendo estos resguardos y de a poquito ir liberando y cuando veamos que esto realmente no se produce más contagios, digamos, empezaremos a tomar medidas cada vez menos restrictivas. Pero me parece que hay que ir, desde este punto de vista, hay que tomarlo saludablemente y auspicioso, como yo te decía al principio, pero con cautela para que no sea de repente que, bueno, ahora no pasó nada, estamos en febrero del 2020, no, no es así. ¿Usted recomendaría entonces que se mantenga la modalidad mixta, digamos, de sesiones remotas y presenciales? Es decir, no recomendaría una apertura absoluta. No, lo que digo es que justamente tenemos que ir tomando todo esto interesante que nos ofrece el Poder Ejecutivo porque, de hecho, si ustedes se fijan, el aforo en espectáculos públicos es importante, masivo. Pero, claro, sí, a ver, es controlado, pero ustedes fíjense que de acuerdo a la cantidad, al aforo que tiene ese espacio, se puede ir liberando con mayor facilidad. No deja de ser un sitio donde hay 257 personas. Entonces, tenemos como un margen de tranquilidad, no estamos hablando de mil y... A ver, el Parlamento Europeo son 700 y pico de bancas, ¿no? Es decir, hay lugares que son mucho más complejos. A lo que voy, Mariano, y no quiero esquivar tu pregunta, es que creo que hay que volver a revisar lo que tenemos hasta este momento, que era un modelo semi-presencial, semi-virtual, como lo quieras ver, pero me parece que de a poco tenemos que ir viendo cómo vamos hacia una mayor normalidad, para una recuperación de la normalidad que teníamos antes, ¿no? Efectivamente, además, hacía memoria que cuando se liberaron las restricciones, por ejemplo, recuerdo muy claramente lo que pasó en Londres, con los sectores más jóvenes, fue como una fiesta de 48, 72 horas. Incluso hubo algunos picos, doctor, ¿no? Habrá que ver si acá manejamos el tema con tranquilidad, ¿no? Sí, yo te insisto, Pato, en esta genética que tenemos los latinos, que ni aún en los momentos de mayor restricción tuvimos un comportamiento ejemplar, me hago cargo en primera de plural, pero la realidad que tuvimos, tenemos una idiosincrasia que cuesta mucho ver, aún en los peores momentos de pandemia, te costaba ver a todo el mundo con el barbijo debidamente colocado, que molesta, que fastidioso. A ver, yo ayer, nosotros hicimos, dos pacientes míos hicieron una ergometría en mi hospital y las dos ergometrías se hicieron con el barbijo puesto. Mirá vos. Divertido no es, es muy incómodo y resultó ser que las dos personas no tuvieron el mismo rendimiento que en condiciones normales. Pero bueno, es lo que tenemos en este momento y hay que adaptarse a esta nueva realidad que se va a ir ablandando, por supuesto. Doctor, me interesó la parte que usted hablaba de estar cerca del trabajador de la Cámara de Diputados en la parte de salud mental, la parte psicosocial, que es una muestra de lo que le puede estar pasando a la población en general, ¿no? Totalmente, exactamente. Y me pregunto, bueno, ¿cómo estamos los argentinos? ¿Cómo, digamos, atravesamos la situación de pandemia respecto de esta cuestión de la salud mental que es muy importante y que, digamos, que es tal vez una de las secuelas que nos va a dejar la pandemia? Mirá, esta pregunta admite muchísimas respuestas, pero me parece que la mejor sería aquella que se fundamentó casi al principio de la pandemia, donde decían que el desafío al que nos encontrábamos para los próximos meses era la construcción de una curva con cuatro variables distintas y cuatro distintos momentos. El primer momento de la enfermedad del COVID, el segundo momento de las secuelas del COVID, de hecho apareció como especialidad el seguimiento del post-COVID, es decir, de profesionales que trabajan específicamente en personas que padecieron el COVID. No es exactamente igual a cualquier otro paciente. En muchos casos nos encontramos con población absolutamente sana, con impactos cardiopulmonares que no estaban previamente y que en la mayoría de los casos revierten. Una tercera ola que tiene que ver con el aumento de todos aquellos casos que no consultaron. Como cardiólogo te puedo decir que hubo un descenso marcadísimo de la cantidad de consultas por infarto. Por ejemplo, en los primeros seis meses de la enfermedad nosotros habíamos detectado que había disminuido un 75% de los casos de infarto que consultaban en los hospitales. Entonces vos me decís, hubo alguien que amagó a preguntar y dice, ah, qué bueno, quiere decir que ahora hay menos estrés y la gente se infarta menos. No, 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 la gente cursa su infarto en la casa y en muchos casos se muere en la casa. Uno de cada cuatro infartos no bien tratado hace un episodio, puede ser un episodio de muerte súbita si no dan los tiempos como para que la persona consulte en un hospital. Es decir, bajaron las presentaciones de muchas enfermedades. Si vos mirás, yendo a otro terreno, los oncológicos, las colonoscopías, los estudios invasivos para detectar tumores en determinadas instancias, bajaron más del 70, 80% y esto está documentado. Esa sería la tercera. Y la cuarta, la cuarta tiene que ver con la salud mental, que es la última ola que es la que termina quedando y la que termina apareciendo cuando todos los efectos del COVID ya pasaron. Y eso tiene mucho que ver con las situaciones personales que le tocó atravesar a toda esa gente y las situaciones laborales que les tocó enfrentar, ¿no? Ahí estamos. Perdón por la extensión, pero me parecía que era interesante contextualizarlo. Impecable, impecable. El doctor Marcelo Alac con mucha data y con una mirada prudente, ¿eh? Prudente. Doctor, gracias. Buenos días y hasta cualquier momento, ¿eh? Gracias. Un saludo para la mesa. Ahí estamos, ahí estamos. Prudente como buen doctor. Exactamente, exactamente. Yo ya quería... No sacan de caravana, hijo. No sacan de caravana. Exactamente.